Comparados, listos... ¡Y a cantar! Deja el tiempo decidir Solo quedan los recuerdos por vivir Si se quema lo que siento Es porque igual te pasa a ti Solo dime que sí Y es que quiero verte otra vez Dime por qué yo nunca me enteré Cuando pasé el momento en que me enamoré Y quiero verte otra vez Dime por qué yo nunca me enteré Tienen tus besos que me enamoré Una nana y otra vez Una nana y otra vez No, algo tienen tus besos que me enamoré Una nana y otra vez No, algo tienen tus besos que me enamoré Si se quema lo que siento es porque igual te pasa a ti Solo dime que sí Y es que quiero verte otra vez Dime por qué yo nunca me enteré Algo tienen tus besos que me enamoré Una nana y otra vez Una nana y otra vez Una nana y otra vez No, algo tienen tus besos que me enamoré ¡Qué bueno! ¡Fuerte el aplauso para Karina Gelinek! Que debutó esta noche con el tema de Lali Expósito ¿Dónde te vas Karina? Vení Karina Te querés esconder Vení, vení, vení para adelante Perdón, un gran detalle Primera que incorpora Permiso, el ventilador ¡Uy, ventilador! ¿Pero teniste boca? ¡Ah!